Bueno pues regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert y yo decía antes de marcharnos a publicidad que vamos a seguir en el camino musical, hemos hablado sobre música antigua, música clásica y en esta ocasión hacemos referencia al flamenco y es que se celebra en Paterna próximamente la 43 edición del concurso internacional de cantes por peteneras 43 edición, ahí es nada, se dice pronto Vamos a saludar a José López Doblas, el ex técnico de cultura del Ayuntamiento de Paterna Muy buenos días, bienvenido al programa de nuevo Y por otro lado, bueno pues, ¿qué voy a decir yo de Pepe Marín a estas alturas de la película? Pepe, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Tú estás espléndido porque ya te veo, estás magnífico Mira, desde luego yo digo una cosa Pepe, al público no hay quien lo entienda No ¿A que no? No, jamás ¿Qué te voy a decir a ti? Ni lo intentes, ni lo intentes Por eso digo yo, mira, yo cuando estuve tan delgado, que me quedé muy delgado Todo el mundo era, ay, ¿qué te pasa? Qué delegado Tú, 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 patata Estoy a punto de psicólogo y todo Ahora que estoy más rellenito Ay, ¿cómo te estás poniendo? Chiquillo, deja ir, nace Ay, que vas a reventar ¿Qué hago Pepe? ¿Qué hago con el público Pepe? Pues tú lo que tienes que hacer es lo que te salga de tu alma Me extraña que hayas dicho eso porque tú, siendo lo claro que eres, podría haber dicho lo que te salga de tu alma Eso Bueno, Pepe, estoy encantado de verte, por supuesto Gracias, igualmente Yo te veo a ti, yo te veo a ti a diario Tú me sigues, ¿no, Pepe? Sí, sí, sí Te sigo por las calles Me sigue, me persigue Hombre, para mí es un honor que Pepe Marí me siga en televisión A ratos Bueno, cuando se puede Hombre, claro Tampoco es que he visto todo el día y yo enganchado a Robert Pues deberías Bueno, Pepe, lo que sí hay que destacar, que me parece también algo importante Y creo que José López estará de acuerdo conmigo O José Doblas, como tú decías Doblas o Pepe, o Pepe, ¿cómo lo llaman? No, yo sé, por proximidad, Pepe Doblas Pepe Doblas Pero es José López Doblas Vale, pues José López, ¿vale? Por papá Hay que, yo digo que valorar mucho la labor que ha llevado a cabo durante Nada más y nada menos que 40 años Pepe Marín presentando este concurso Pues sí, bastante puesto Bueno, él es una... y será Es una institución Es una institución en el concurso de petineras ¿Y ya te le pediste el año pasado? Sí, 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 sí Me echaron No, no creo, no creo Los jubilamos, los jubilamos Hombre, a ver, después de 40 años, Pepe No sé, no sé si fueron 40 o 39 o 41 Es que yo no he llevado a la cuenta Pepe me parece que la llevaba mejor que yo Porque desde que nació el concurso Ten presente que las bases, incluso las bases de este concurso Cuando eran más sencillitas Porque ahora es que la han complicado un poquito Cuando se hicieron aquí en Jerez Concretamente en los estudios de Radio Popular En la Cruz Vieja ¿Aquí cerquita? Aquí al ladito Y con la colaboración de la Peña Los Cernícalos Y Serafín Sí Y que venían de Paterna ¿Y quién más? Juan Gago Y Juan Gago Que eran los dos que venían de Paterna Y entonces ahí hicimos las bases que quedaron ya Después se ha ido ampliando el cupo de bases y de apartados Y más apartados Pero ahí se hicieron Y a partir de ahí yo estuve desde la primera edición Falté algún año Algún año falté Algún año me recuerdo, recuerdo Que me coincidió con Ceuta Ceuta tenía que ir a Ceuta Tenía el compromiso de ir a presentar el Festival Flamenco de Ceuta Que organizaba el recordado Paco Vallecillo Y coincidió con este Con la Petenera Y entonces le pedía a mi compañero Que está por los cielos de Jerez Manolo Yélamo Que fuera a presentarlo Y entonces él estuvo presentándolo Pero esto hace ya muchos años Y después yo lo volví a retomar Y he estado hasta el año pasado Por un lado La fidelidad Para con este concurso de Pepe Yo decía que hay que valorarla Pero también Pepe Yo creo que pocos concursos De cante flamenco En esta ocasión que estamos hablando de Peteneras Han tenido esta duración Los hay Los hay que son tan veteranos como este Los hay Pero que este concurso ha tenido una particularidad Y es que contra viento y marea Contra viento y marea Se ha puesto en pie cada año En una ocasión con una respuesta mayoritaria de público En otra ocasión el público ha estado un poco más frío al respecto Pero además han tenido desde el ayuntamiento La organización, la comisión organizadora Ha tenido la habilidad de insertar generalmente una figura Que le ha dado también su realce y su brillo A la final del concurso El concurso es una parte del espectáculo Pero después por ahí han pasado Desde, pues no sé Desde Manolo Escobar Madre mía Manolo Escobar Pasión Vega Argentina Lola Flores Lola Flores Lola Flores también Lola Flores Isabel Pantoja Poveda María Jiménez Los más grandes Sí, sí, sí Han pasado los más grandes del mundo del flamengo Las figuras grandes han estado cerrando siempre Como figuras invitadas, lógicamente Como estrellas Han estado en la... Ese ha sido un factor que hay que tener en cuenta Porque el concurso... Es que hay gente que dice Concurso de la petenera Tampoco tarda tanto el concurso de la petenera Son cinco o seis participantes Y hacen dos peteneras Tampoco es tanto Pero... ¿Cuántos participantes? ¿Cinco o seis has dicho? ¿Cuántos? En la final son cuatro En la final son cuatro Sí, podemos hablar ya en general del concurso Si queréis Venga Más o menos el concurso tiene cuatro fases ¿No? En un primero... La primera fase Es en la que... Todos aquellos cantadores aficionados Que se han inscrito al concurso Y que se presentan por primera vez Para ello tienen que mandar una grabación Una grabación La cual tiene que incluir una petenera Chica y grande Un cante libre del grupo uno Y un cante libre del grupo dos Bueno, ya... En las bases están los distintos cantes Bueno, el grupo uno correspondería, por ejemplo A ver si te lo digo El cante... El grupo uno comprende los siguientes cantes Sigrilla, Soleá, Bulería por Soleá Cabal, Liviana, Serrana, Toná Saeta, Martinete, Debla Malagueña, Rondeña, Javera Granaína, Mediagranaína Taranta, Cartagenera, Minera Murciana, Levantica Taranto y Fandangos locales Estos son los que integran el grupo uno Y el grupo dos... Y ahí puedes elegir dos, ¿no? De aquí uno nada más Uno, uno Y del grupo dos tenemos El romance ocurrido Caña, Polo, Tango Tientos, Alegrías Cantiñas, Caracoles Mirabrá, Romera Bulería, Jaleo Fandango, Personal Farruca, Mariana Garrotín Bamberas Campanilleros Colombiana Milonga Vidalita Guajira Alborea Nana Sevillanas Tanguillo Y Temporeras Estos son los cantes que conforman el grupo dos Entonces El participante tiene que mandar Como te digo La grabación de una peteranera Chica y grande Un cante del grupo uno Del primer grupo que he mencionado Uno de ellos, cualquiera Y un cante del grupo dos Esa es la grabación que tiene que mandar Esa grabación Se escucha por parte del jurado Se escucha por parte de la organización Y pasamos o no pasamos A ese cantador A la segunda fase Que sería la de grabación en directo La fase preliminar Que se graba en directo La Peña Flamenca La Petén Era de Paternada de Rivera Esta fase consta de cuatro sesiones Que se van Se van a realizar El día 9 de junio El día 23 de junio El día 30 de junio Y el día 7 de julio En cada una de ellas Tenemos un máximo De 10 cantaores Por sesión De los cuales Bueno, puedo decir ya Que para el día 7 de julio Está totalmente completo Ya está completo Ya el día 7 está completo Tenemos Tres Tres plazas Para el día 30 Dos Para el día 23 Y son de 7 No, 7 8 8 para el día 9 de junio Así que todavía El que no se haya apuntado Está a tiempo Cuando se cierra el plazo El día 31 de mayo Se cierra el plazo O sea que queda muy poquito Queda el jueves que viene Habría que darse presa ya Pues sí Esa es la segunda fase Que es La fase preliminar Luego De esa fase preliminar Una vez visionados Los vídeos Porque como he dicho Se graba En vídeo En directo Se graba Y se pasa Al jurado El jurado ya dictamina Quien son Los 8 Semifinalistas Que van a pasar A la siguiente fase Que es la fase 3 La de semifinal Solo pasan De 40 Son el número medio Que tenemos previsto Que vayan a pasar Por la fase preliminar 40 cantadores De esos 40 Seleccionamos 8 Que pasan A la fase semifinal Que tendrá lugar El día 21 de julio Esta vez Se va a hacer Al aire libre En la plazo De la constitución De la patencia Y allí lo hacemos Ante el público asistente Que es gratis Porque aquello Aquí no hay que soltar Un sentimiento Bueno hay que soltarlo En el bar Que está enfrente Para pasar la noche Ahí sí Ahí sí Y de ahí Pues pasan Cuatro cantadores A la final Que ya se realizaría En el patio Del instituto IES Paterna El día 28 De julio De julio Que siempre coincide Con el último sábado De julio En la final Si hacemos referencia A lo que es A la afición Joven Para este tipo De cantes ¿Qué tanto por ciento De jóvenes se presentan? Pues este año Hay Hay un porcentaje Bastante alto De cantadores Nuevos Que es la primera vez Que se van a presentar Que se van a presentar Al concurso Este año Es increíble Pero generalmente Pueden ser Gente joven Es así ¿No? Sí, sí, sí Hombre Siempre hay el veterano Que va de concurso A un concurso Uno, dos o tres Pero la inmensa mayoría Es gente joven ¿Sí? Porque O sea Que este tipo de cantes Tiene filas de seguidores Hay muchas posibilidades Tiene muchas posibilidades Hay muchas Muchas posibilidades Después tiene Unos premios Que son magníficos Y claro Eso también Es un acicate Para que Para que se anime Claro Lo canta ahora Lo canta ahora Lógicamente Quiera estar Presente Bueno pues mira Ya que has mencionado Los premios ¿Por qué no damos Un repasito Los premios que tenemos? Pues muy bien Vamos a echarle Un vistazo a la chuleta Porque es que Es increíble Bueno pues Hay En cuanto a premios Tenemos dos niveles En primer nivel Va Tenemos lo que sería El premio de petenera Que realmente Consta de cuatro premios El primer premio Que se llama Perro de paterna De cante por petenera Está dotado Con cinco mil euros Madre mía Es un premiazo Eso no es todo El segundo premio De cante por petenera Dos mil quinientos El tercer premio De cante por petenera Mil quinientos Y el cuarto Por mil Mil euros Madre mía Esos son los cantes Solo petenera Solo petenera Solo petenera Titulado Bueno Tenemos también El nombre puesto Tenemos los tres cantadores Los tres cantadores Más fuertes Que hemos tenido Y tenemos Todavía nos queda uno Rufino Sí Rufino Le hemos Dado ese nombre A estos premios El premio que corresponde Al cante libre Del grupo uno Le hemos puesto Niño de la cava Y está dotado Con dos mil euros El otro premio Al cante libre Del grupo dos Le hemos llamado Premio Al cante libre Rufino de paterna Y también dotado Con dos mil euros Es decir Ya tenemos ahí Esos dos premios más Y aparte También tenemos Un premio Que se da A la mejor A la mejor Letra nueva De petenera Que se presenta Con curso Está dotado Con cuatrocientos euros Madre mía O sea Ya sabes Escribe una letra De petenera Y puedes optar Mi madre siempre me decía Este niño Cada vez que le digo algo Sale por petenera Sale por petenera O sea Que eso me lo decía Mi madre Mi toda la vida Experiencia tengo En salir por petenera Algo que me ha llamado Poderosamente la atención También Como estamos viendo El cartel en pantalla Es que hablamos De un concurso internacional Pues si Es internacional Puesto que Ya en varias ocasiones Hemos tenido concursantes Cantahoras En este caso Una japonesa Yumi Yamasita Que ha concursado Dos veces En dos ocasiones Y el año pasado Tuvimos una coreana Una coreana Una madre Najen Najen Así se llamaba Bueno pues yo creo que Lo que Es que hay otro premio Que este es el No más El segundo nivel Es que no hemos terminado Con los premios No hemos terminado Ah pues sigamos El segundo nivel Por arriba El segundo nivel Por arriba Tenemos el premio Dolores la petenera Este premio Está autuado Con 10.000 euros ¿Perdona? 10.000 euros No te asustes 10.000 euros Pepe 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 Los tres Te llevas el premio Dolores la petenera Pero hay otro Condicionante Sumado a los tres premios Da más Que 10.000 euros Pero si te llevas El Dolores la petenera Esos premios Quedan absorbidos Y solo te llevas 10.000 euros Los demás los pierdes Exactamente Ah bien 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 De acuerdo No se acumula Que te ha metido una cosa José Que llevarte 10.000 euros Ya son 10.000 euros A mí me diría Igual perder los demás Oye ¿Y se ha dado la circunstancia De que un solo cantador Se lo haya llevado? No Todavía no Todavía no Todavía no se ha llevado Ningún cantador Se ha llevado el premio Dolores la petenera Ahí está Claro Que se tiene que dar Mucho condicionante Mucha circunstancia Claro Tiene que ser Ganador de los tres Anteriores premios Tiene que dominar Totalmente en los cantes Claro Tiene que ser una persona Muy completa Un cantador muy completo Que es el objetivo principal Que persigue este concurso Bien Pues recuerden La final será Hemos dicho El 28 de julio 28 de julio La fecha límite El plazo límite Para presentarse Es el 31 de mayo Exactamente Con lo cual Aquellas personas Que quieren hacerlo Que se den prisa Y bueno Como consta en las bases En la página web De Paterna www.paterner.es Ahí pueden adquirir Lo que sería La ficha de inscripción Y las bases Están colgadas En la web También existe otra página web Incrementa Marketing Que es una página Creada exclusivamente Para alcance Por Paterneras Y ahí Hay una inscripción Automática Se inscriben Y automáticamente Me llega a mi correo Personal Del trabajo La inscripción Genial Así que Más ventajas No puede haber Y luego pues Comentar Que bueno Quedan Plazas libres Para el día 9 Quedan 8 plazas Para el día 23 Quedan 3 Y para el día 30 2 ¿Y hay algo especial Para el cierre? ¿Se ha programado algo ya o no? ¿O todavía está ese capítulo? Para el cierre Lo que te refieres Al festival Al final Al fin de fiesta Al fin de fiesta Fue Manolo Escobar El que Fíjate Estaba de figura Y entonces estaba Detrás del Del telón de fondo Y estaba yo Y me dice Usted es el speaker Es muy fino él Pepe si en aquellos tiempos No se escuchaba eso del speaker ¿No? Ya Sí Pues sí Él lo sabía Usted es el speaker Sí señor Y a usted le importaría Cantar el carro conmigo Imagíname A usted le importaría Utilizar este micrófono Que tengo aquí Que él sacaba Al escenario Un micrófono Él llevaba su micrófono Él llevaba su micrófono Perfecto Y después cuando ya Yo vaya a salir Usted me lo da Me lo da Encantado En lugar de utilizar El micrófono de De sala De escenario De escenario Pues yo hablo con ese Y entonces yo cojo El micrófono Muy alegremente Un micrófono Chure le llaman Marca Chure O algo así Y una marca así Chure no sé Y ahora esa marca Ya ha cerrado Y todo Sí Sí Era dorado Precioso Ah dorado 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 Y entonces Me da el micrófono Y yo salgo al escenario Para presentar a Manuel Escobar Y cuando abro la boca Me quedé Me quedé Temblando Digo Con esto Canto hasta yo De lo que Porque el micrófono Tenía redes Tenía todo El micrófono Era una maravilla Hombre con eso Canto yo el carro Y canto yo Vamos a marineros De luces Y se te falta La caravana Todo el rocío Y todo eso Cantando Claro Sería un micrófono Como el de la Tereco La tartana Que le vende La hamburguesa Como le da la gana En la feria Me quedé Porque claro Yo creí que era un micrófono Normal Como Es que ese micrófono Te llevaba a todos los barrios No, no, no Yo acerco al micrófono Y cuando digo Buenas tardes Buenas Que salió un Una pausa Me quedé una pausa No pude reaccionar El micrófono Pepe Tenía todo Era tremendo Y cuando ya Cuando ya terminé De presentar Y me fui para Mi sitio Que era el final Y salía él Se lo di Digo Buen micrófono No se ha mercado Tío No Tú le tenías que haber dicho Manolo No sabía yo Que tú tenías este micrófono Sí Buen micrófono Hombre Es más precioso Dorado Dorado Es que así canta cualquiera Y así canta cualquiera Por lo que te digo Vamos Canto hasta yo Que tengo cuatro discos De sevillanas Claro Pues yo no tenía micrófono dorado Si tú tienes ese Vamos Julio Iglesias A tu lado Perdona Si Julio también Tiene un micrófono De estos que están Tu preparado Sí Totalmente Claro Bueno pues Es que Pepe Un día tienes que venir Al programa A sentarte conmigo A contarme Solo exclusivamente Anécdotas 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 Las anécdotas de Pepe Marín Que tienes que tener Infinidad de ellas Algunas Bueno pues Hemos hablado Como han podido comprobar De esta 43 edición Del concurso internacional De cante por peteneras En Paterna de la De la Ribera De Paterna de la Ribera Sin la Sin la Ah vale Sí Es que yo me he hecho Un pequeño lío Cuando he leído Paterna de Ribera Una de la De la petenera Es que sí Es que es muy frecuente Que diga De la Ribera De la Ribera Paterna de la Ribera Y es paterna de Ribera Pues fíjate Pepe Que eso lo hemos hablado En otra ocasión Sí, sí, sí Claro, claro Lo hemos hablado En otra ocasión De la Ribera Duque Duque de Duque de Es que Perafán de Ribera La historia de cada pueblo Que habría que conocerla también Señor de Bornos y de Alcalá El de Bornos Yo tengo muy buenos amigos En Bornos Yo en Bornos no Había Había Yo no sé cómo sería ahora Allí tuvimos una Unos festivales magníficos La noche flamenca de Bornos La berza flamenca de Bornos La primera fue Manolo Manolo Caracol Con su Con su hija Luisa Y con la Caracola Y con su yerno Que Lógicamente Es un pianista También hubo una anécdota Buenísima De eso Salió Manolo Caracol Cuéntamela rápidamente Al patio Sí, al patio Al patio En el castillo Donde se celebraba No sé ahora si se celebra o no En el castillo Y mira Hacia allá Hacia arriba Y dice En este patio Precioso Lleno de palmeras Y todo el mundo mirando Donde están las palmeras Aquí no hay palmeras No había ni una sola palmera Unos sábales normales Corrientes Y el mío palmera Pero el mío palmera Y ya dijeron este Bueno, hay más cosas Bueno Tienes que venir un día Con tal José López Doblas Técnico de la Cultura Del Ayuntamiento de Paternas Y Pepe Marí Muchísimas gracias Gracias a vosotros A ti Que una vez más Este concurso Pues resulte siendo todo un éxito Y que a ver si hay alguien Que se lleve los 10.000 A ver A ver Que más de uno se presentará Por eso ya te lo digo yo Pepe vuelve pronto ¿No? Sí, sí No, que últimamente dice Sí, sí, sí Pero viene de Iguacaracole No, porque no hay Ahora estamos preparando varias cosas Cuando vayan saliendo Es que Si no salen cosas Ahora hemos estado La semana pasada En Utrera Hemos ido a llevar Los donativos Que se han ido Recogiendo A través de la Cesión del disco De Fernando Villalón Ajá De él hablamos aquí Estuvimos hablando de él Exactamente Pero ahora se ha recopilado el dinero Como esos son discos Que no se venden Pero se dan a través de donativos Pues entonces Todos los donativos Que se han ido recogiendo Se lo llevamos El día 18 de este mes Se lo llevamos A la superiora Del convento De las Hermanas de la Cruz De Paterna Y fue un acto muy bonito Muy simpático Bueno pues Lo que quiero Que cuando tengas Actualidad flamenca Venga me lo cuentes Si ¿Vale Pepe? De acuerdo Muchas gracias a los dos Venga Pepe Hasta siempre Te quiero Y hasta siempre Tú sabes que te corresponde Pero Pepe Me dice hasta siempre Y me da No me despidas Bueno ya nos veremos después Entre unos días Hasta siempre Parece que no va a ver Pepe Me he puesto tan nervioso El gran Pepe Marín Tan querido Aquí en esta casa Por supuesto Y en esta ciudad Y tantísimos lugares Nos quedamos ahora Precisamente con una artista De aquí De nuestro país Que ella Le echen Lo que le echen En cuanto a cante Lo borda Me refiero a Pastora Soler Despídete No me interesa La vida no funciona así Tras esa cara Tan perfecta Se esconde lo peor de ti Sin hacer ruido Sal por la puerta Aquí no hay sitio para ti En qué momento Y dirán Y dirán Que digan lo que quieran Y uno de ellos Te conoce De la forma Que te he conocido yo No insistas más No hay quien te crea Esta vez ya la pide venir No hay quien adorme La faena Guarda esas flores para ti En vaina el llanto No me das pena La misma que te he dicho a ti Desde hace tiempo Quiero que sepas Que seré más feliz Por ti Y dirán Que todo ha sido fruto Del rencor Y dirán Que fue la responsable Del dolor Y dirán Que digan lo que quieran Y uno de ellos Te conoce De la forma Que te conoce Yo Y dirán Que no tuve Tienes un agencia Para ti Y dirán Que no serás capaz De estar sin mí Y dirán Que digan lo que quieran Ya no tengo La paciencia Ni las ganas De amortizarte Ni la paz Ni la paz Y dirán Y dirán Y dirán Que digan Que digan Lo que quieran No me importan Los demás Y dirán Que todo ha sido fruto Del rencor Y dirán Tú fui la responsable Del dolor Y dirán Que digan lo que quieran Y uno de ellos Te conoce De la forma Que te conoce Y uno de ellos Y dirán Que no tuve Tienes un agencia Para ti Y dirán Que no serás capaz De estar sin mí Y dirán Que digan lo que quieran Ya no tengo Tengo la paciencia Ni las ganas De agotarte Ni la paz 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 La música de Pastora Solel Que llega hasta el programa De Robert Con este su último éxito Y dirán Bueno yo La verdad es que Les tengo que comentar Que en estos momentos Estoy no sorprendido Lo siguiente Lo estoy Alucinando Porque a mí Me habían hablado ya De este señor Y de los trabajos Que él realiza Desde hace Prácticamente Toda su vida Fíjense ustedes Que le voy a presentar A José María Romero Es de aquí De Jerez de la Frontera José María Buenos días Bienvenido al programa Muchas gracias Igualmente ¿Cómo estás? Te voy a tutear Con tu permiso Te voy a tutear Con tu permiso Te voy a tutear Con tu permiso José María Dígame ¿Podemos decir tu edad? ¿Eh? ¿Podemos decir tu edad? No me entero ¿Qué? ¿Que si podemos decir tu edad? Sí, claro José María Romero Tiene la friolera Tiene la friolera Ha cumplido en marzo 93 años Exactamente José María Y vienes a presentarnos Porque es que a mí Me ha parecido curiosísimo Los trabajos Que tú realizas En miniatura ¿Vale? Vamos a ver Los que tenemos Encima de la mesa Y veremos también Los que grabamos El otro día En tu casa ¿Te puedo decir Una pregunta? Lo que quieras Yo trabajo Miniatura Pero sí carpintero Mis puertas Las he hecho yo Yo de carpintero Me he llevado 40 años En la bodega de un mes De carpintero ¿De carpintero? Sí Oficial de carpintero Vale Pues él es carpintero ¿Y desde hace cuánto tiempo José María Comenzaste a hacer Este tipo de trabajo? Pues mira Desde que mi mujer Se puso malas Con el 6.000 Yo estaba allí Y claro Yo me sentaba Y estaba aburrido Pues me entretenía En hacer tonterías Me puse a hacer esas tonterías Bueno pero tonterías No son ¿Eh? Tonterías no son Bueno Pero sabes Yo tengo 21 bisnietos 17 nietos Y 6 hijos Y todos Están cargados De ese juguete De este Porque a los primeros Los llevaban todos Y yo quería Yo los quiero también Yo los quiero también Y tú recuerdas José María La primera miniatura Que hiciste La primera vez Que hice Al camarada Se lo dije Estaba allí Y el camarada Lo vio Pero no lo cogió Que era un estrado Parecido a esto Este Pero en grande Este de aquí ¿no? Sí Pero en grande Mira Si vamos a ponerlo Para allá Para que lo vea la cámara Exactamente Y bueno Te dio por hacer Esta miniatura Pero tienes absolutamente De todo hecho ¿no? Ahora estamos viendo Fíjate ¿Qué campanero es ese? ¿Eh? ¿Qué campanero es? Este de la Blanca Paloma Del Rocío Del Rocío Ese lo hizo yo Pues me trajo Mi nieta Una fotografía Pero en papel En dibujo Y me dice Abuelo Ármelo Y lo hice Y así De grande Y grande Bueno Tienes ahí La carreta La carreta De la Peña del Quema De aquí De Jerez de la Frontera Sí Bueno Y cuántos trabajos Puedes tener Hechos Pues yo tengo Tienes que hacer El cámaras Más que coger El 10% De lo que yo tengo Tienes Lo que va a salir Ahí es el 10% O sea que tú llevas 40 años Te llevaste Desde carpintero Ante hace notas No hacía nada de eso Claro Yo hace 4 años Que estoy con mi Se puso un mismo Gemala Y me puso a hacer Tontería Hace las bufitas Me puso a hacer O sea que haciendo Estos trabajos Llevas 4 años 4 años 4 años 4 años Todos los días No me acordaba Oye Y tienes El Rocío De Semana Santa ¿Tienes algo? De Semana Santa Tengo 4 hermandades Hay yo que hacer Cientos de peritentes Hay Y como yo lo hago No lo hace nadie Porque yo le hago El esqueleto Como una persona Da la hambre Y le hago el esqueleto Y después Con papel de pega Lo voy poniendo Hasta que le pongo Los brazos gruesos Y después lo he visto Y yo puedo Levantar la mano Los agachados Otros más gordos O sea que pueden llegar A ser movibles Que tienen movimiento Madre mía Como los verás Ahí Cada uno tiene La mano diferente Una a otra Y unos más gordos Otros más altos Como la vida misma Totalmente Totalmente Fíjate José María ¿Quién te iba a decir a ti? ¿Quién te iba a decir a ti? Que ibas A terminar Haciendo este tipo De trabajos Yo estaba ahí Cuando la sentía Quejarme Me levantaba Dame agua Le daba agua Le daba eso Y después me sentaba Otro vez allí Hace esta tontería O sea Que esto realmente Un poco para paliar La tristeza De la enfermedad De tu mujer Te ha servido de terapia Sí De distracción Porque tú sabes La televisión Tiene cosas bonitas Pero tiene cosas Que te da coraje Claro No Si la televisión Nada más que hay que ver El programa de Robin Eso nada más que hay que ver Tú te pones todos los días A verme a mí Y eso es lo que tienes que hacer Ver este programa Porque la política Tú sabes Está corrompida La política está Para echar a correr Y no mirar para atrás Oye Incluso Tienes hechos Pendientes Pendientes Bueno Allí tengo un montón De pendientes Fíjense Ahí sale Una bolsa Aquí tenemos La sandía La sandía Un melón Bueno Aquí tenemos Una pequeña prueba De estos pendientes Sí, sí Que no pesan nada Que no pesan nada Además Y es Un melón Para que vean Que los pendientes No son iguales Uno es El melón Y el otro una taja Del melón Qué maravilla Pendientes además Super originales Bueno Tenemos estos Luego Tenemos aquí Dos fresas También 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 De Bueno Y de que están Hechos los pendientes Que no pesan nada Nada Es de corcho Ah que es de corcho Fíjense las dos Las dos fresas Qué maravilla Aquí la tienen Fantástica Bueno Tenemos las dos fresas Tenemos piñas Tenemos uno A ver Las piñas Que esto Que esto prácticamente Ya no existe Las bombonas De butano A ver A las chicas Del programa Qué os parece Estos pendientes No me digan a mí Que no son originales Bueno Supongo José María Que contarás Con unas herramientas Especiales para esto Tengo herramientas De la cafetería Tengo espinza Tengo Porque hay cositas De pajaritos Que son tan pequeñitos Que algunas veces Lo digo Hace dos o tres veces Porque si acá en el solo Ya no lo veo Porque como en el solo Hay papeles Y hay cosas Que es de recorte Pues ya no lo cuento Y algunas veces Lo tengo que hacer Dos o tres veces Oye Y habrá Supongo que a lo mejor Familias o nietas Que te dicen Abuelo Hazme unos pendientes Todas ¿Todas lo tienen? Sí Y el año pasado Este año No sé si han ido Pero el año pasado Fueron 40 mujeres El día de las mujeres Y todas llevaban los zarcillos Con los trajes Sublunales Que se los regalé Porque yo no pago O sea No coge dinero Yo los regalo todo A mí me lo piden Y a todo el mundo Los regalos Pues también te voy a decir Una cosa José María Que esto tiene muchos gastos ¿No? Sí que tiene Sí Pero oye Yo ni bebo Ni fumo Ni nada Pues me los gasto Necesito En mi administración Pues mire Yo te digo una cosa Y al fin y al cabo Es un mono Perdona Eso para mí ya es un mono Porque cuando no estoy haciendo No estoy aburrido Tengo que estar inventando Ahora una pascada Hombre Esto es el último calzo La calcita esa De los pajaritos Y mire los pajaritos Como son desde pequeñitos Pero es que esos son Minúsculos Son de madera Son de madera Son de madera Hombre Y además también te doy una cosa Que esto te sirve mucho José María Para tener la mente activa Mira lo que estamos viendo Qué maravilla Mira Las cuatro hermandades Que son cuáles José María Bueno Este paso de Mateo Entonces se enciende las luces ¿También? Sí Se enciende las luces No sé si se la cogió Con las luces del día Ahí, ahí Estamos viendo Mira Qué maravilla Lo que pasa es que Cogí eso Eso me costó más trabajo Poner las luces Te voy a decir una cosa Esto de venir a la tele Es un arma de doble filo No vayas a decir Dónde vives Porque se te van a encajar Me dijo Eres allí Pidiéndote trabajo Y pidiéndote pendiente Pero por lo menos Los que me han visto ahí Viene ahí está el Pepe ¿De qué barriada eres Pepe? ¿Eh? ¿De qué barriada eres? De la constancia Ah, de la constancia No me importa decirlo Mira el Cristo Mira Los pelos son de mi nieta La que viene a limpiarme la casa ¿En serio? Y el pelo Mirad el pelo Que se cortó un mechón Y la de mi hija Carmen Esta es la mayoría Y se cortó un mechón Y ha hecho la melena del Cristo Y digo Abuelo ¿Por qué no le pongo los pelos? Digo Entonces yo buscálo Y todo Y ya está Toma Así de fácil ¿Cuál es el trabajo? José María ¿Cuál es el trabajo? Fíjate que tendrá muchísimo Pero el trabajo del que tú te sientes más orgulloso Me siento del Cristo El Cristo de la aspiración Porque en el momento ¿No has visto los cargadores? Sí Lo están viendo Y tantos cargadores Madre mía Y cada uno es diferente Uno es más gordo Otro más alto Tanto más para adentro Otro tiene las horquillas más afuera Que no están Que no están hechos en serie Que no están hechos en serie Con mordes Bueno, qué maravilla Oye Y no No ha contactado contigo José María Ninguna asociación de vecinos No, no Yo A mis vecinos Lo digo Oye, mira Venga Entonces Voy por aquí Claro No tiene Hombre Pues es que Yo te iba a decir una cosa Perdona ¿Qué te iba a decir una cosa? Ahí hay un paso Una catedral Que los Los perientes son así No sé si lo ha sacado Yo creo que sí que lo sacó Bueno, si lo tenemos Podemos ver la imagen Marga Es una catedral Sí Una iglesia Unas mitas Ajá Con sus campanas Campanarios Y el Cristo así de chiquitito Esa es un ciego vendiendo lotería Hombre Hay un gitano cantando Pero así pequeñito José María Otra cosa no sé yo Pero buena vista tienes que tener ¿No? Sí Para hacer esas miniaturas tan pequeñitas Me gusta hacer Hacer las miniaturas Me gusta Yo tengo cosas cerillas Una chica que tudeo Y tiene cerillas Y todo ese abril No me lo puedo creer Más chica que la uña Te coge un parillo de dientes Y sale a la cajita Y tiene cerillas dentro y todo Hombre Yo A ver Aquí hemos mostrado Algo Algo de lo que tienes A mí me gustaría ir un día a tu casa Cuando tú quieras Y a mí Quiero Marga A ver si podemos pillar Un primer plano del pin Que trae José María Que es una carreta del rocío Con unas castañuelas ¿No? Eh Estas son castañuelas A ver si podemos coger El primer plano Ahí lo están viendo Fíjense ustedes La carreta del rocío Y las castañuelas Bueno pues Yo cada vez De semana santa Me pongo un peritente En navidad Me pongo una zambomba Y una pandereta Y cada fiesta En las ferias Me pongo el caballo El caballo Un farolillo Y una guitarra ¿Y para el verano Que te pone? ¿Para el verano? ¿Un bikini? José María ¿Un bikini? Para verano Para verano Para verano Para verano Para verano Para verano Bueno ahí No sé si Dar acogido ahí Ahí tiene una playa Que está La madre y la hija Y los dos nietos Y está Con los pechos afuera Ah sí Qué moderno tú Qué moderno tú ¿No José María? Sí Pero ahí está No sé No sé No sé Lo cogería Qué maravilla ¿Tienes algún trabajo En mente Que todavía no hayas hecho? Para ahora no ¿Lo has hecho? ¿Todo lo que has querido Lo has hecho? ¿Tú quieres creer que Algunas veces Soño con hacer esto Y sueño hacer Uy pues Con eso lo voy a hacer yo Y me levanto Y lo hago Fíjate Oye pues Sería interesante Que hicieses Un plato de televisión Para mí Con las cámaras Los focos El decorado Yo tengo televisor Allí hecho Así pequeñito Así pequeñito En la isla Los tengo puestos Los televisores Mira qué cabezas Estamos viendo ahí Mira Estas son las caritas ¿Qué hago yo Para hacerla eso? Esto cojo yo muñeco Me cojo masilla Y hago la mordida Tengo ahí Para ¿Para ir tirando? Que es un niño Pues cojo la caja de un niño Que es muy bien Lo voy cogiendo Ese es el campanero Esa es la iglesia Es la que usted dice La que tú me estabas diciendo antes ¿No? Cuando bajé para abajo Claro ahí se ve muy feo Pero tú lo ves No se ve tan feo Claro Mira Esa es la Los peritentes De la iglesia A ver si se ve la iglesia Claro ahí se ve Muy feo Todo muy gordo Pues la tele La tele es que es muy chivata La tele es muy chivata Ahí casi no se ve Ahí estamos viendo la procesión Pero eso es bonito Para verlo allí Aquí no se ve Se ve muy rostro No no pero allí En casa se ve bien Aquí porque lo tenemos Muy grande los monitores Pero en casa se ve perfecto Bueno pues A ver si un día Hacen por un plato de televisión Cuando tú quieras Mira Tú has visto El Vargas Llego ¿No? Pero no digas Donde vives El Vargas Llego Por el frente Pero no digas Donde vives No importa Que se va llena Que yo de gente No porque yo le abro La puerta aquí izquierda Ya va a ver el telefonillo No está Tú miras por la mirilla Tú tienes que hacer Un plato de televisión Y a mí presentar Pues nada Que lo hago Es que hay que hacer a mí Sí, sí, sí Presentando y a las cámaras Y todo Yo creo Tengo que hacerlo Bueno pues Como pueden comprobar Es algo interesantísimo Lo que este señor Jerezano José María Romero Con 93 años Lo que Bueno pues Ha hecho de su vida Con estos trabajos Pues tener una terapia Y tener sobre todo José María La mente lúcida Y trabajarla Hombre Que te quedes en casa Quieto Y no solamente eso Mira Lo que pasa es que hay cosas Que la tengo que hacer Varias veces Pues bien porque Me ha salido corta O me ha salido larga O te ha salido mal Porque mira Porque mira Tú ve los bancos Esto mira Si no lo sé Esto es fantástico Este es otro Perrullo ¿Esto es otro pendiente? Otro pendiente Pero ahí tiene que estar otro Si es que tienes pendiente Por todos lados Con el humo y todo Este es que se ha despegado Bueno no pasa nada Luego lo pegamos Fantástico Mira Mira que pájaro A ver Pero esto tenemos que mostrar Para allá Para que se vea en casa Mira Este perro Tiene Este perro Este perro Tiene su hueso Esto es el de para los niños Cuando se caen los dientes Pues Rotón Pérez Para que venga Rotón Pérez Y entonces aquí atrás Pone 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 Los Pone los caramelos Bueno pues este perro Que está aquí ¿no? Tatú se llama Almacén de regalos Ese se lo encontró mi nieta Malo en la carretera Lo cogió Y lo estuvo curando Ahí lo estamos viendo Mira Tatú ¿Eh? Eso es Tatú Que maravilla Y fíjense ustedes Que esto no es cualquier cosa Que esto tiene su trabajo ¿Ha visto el bombo de la basura? Todo 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 No le falta Como se suele decir José María Ni un perejil Que maravilla Villa ¿Cómo se llama? No lo leo ¿Ratona? ¿Cómo se llama en la casa? Villa Ratona Número 5 Exactamente Ahí la están viendo Bueno pues José María Romero Esto es una gitana Que va a las ferias Con su sigue buscándose la papa Mientras que el marido Está vendiendo tabaco En las ferias Y está embarazada Y todo Esto es muy fuerte Que maravilla Es lo que yo decía anteriormente Ya no solo es la habilidad Para hacer estos trabajos Sino la vista que hay que tener Y las guitarras Y las guitarras lo bien que me salen Tengo un montón de guitarras La guitarra perfecta La guitarra perfecta Bueno pues ya lo saben todos ustedes Si quieren lucir unos pendientes O hacerse con una de estas miniaturas De nuestro buen amigo Este crezano José María Romero Búsquenlo Búsquenlo Que si va a mi casa Hace lo real Que no le cobro nada Pues tú empiezas a cobrar ya Que luego la pintura El corcho Todo esto Vale dinero Te puedes sacar Te puedes sacar unas perritas Bueno te estaba diciendo La vida del perro Este perro En Tatum Se le encontró mi nieta Casi muerto en una carretera Se levantaba y se caía Y entonces se bajaron Y vieron y cogieron el perro Pero el perro Todo eso Que son perros gordos Si 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 Cogieron y se lo llevaron A veterinario Y le habían tirado un cose Madre mía Lo había pillado Y se lo llevaron Y le gastaron Porque le costó mucho dinero Porque luego tuvieron que operar Tuvieron que se yo Y entonces Al cabo del tiempo Se hizo cariñoso Porque esos perros son muy flojos Los perros se acuestan Y siempre se han acostado Pues resulta De que se le murió Y entonces Yo tenía un sobrino Y en recuerdo A la casita de mi nieto En homenaje Le hice el perrito El perro El perrito Ahí va a estar siempre Ahí va a estar siempre Bueno pues José María Muchísimas gracias Por venir al programa Pues nada hijo Allí está tu casa Como queréis ustedes Muchas gracias Y reparte los Sí Los palés Los palés En miniatura Que se lo ha llevado Eso no tiene importancia Pero menos amor No hombre es un detalle Es un detalle Eso es lo que me estabas diciendo Perfecto José María Encantado Aquí tienes un amigo Para lo que necesites Ahí tienes mi casa Que es la tuya Muchas gracias Algún día iré Para ver estos trabajos Me llamas antes Porque como mañana Salgo a los lados De esa luna Claro No te preocupes Yo te llamo antes Y me encajo allí Para ver los trabajos Un placer Gracias Espérate José María Porque nos vamos a marchar A publicidad Damos nada Un repaso por los camarades Y a la vuelta Está con nosotros Presentando Su último trabajo Disco gráfico El Koala Hasta ahora